Mucha atención, ¿se acabaron o no las autopapeletas en el Callao? Hay que recordar que esta semana terminó el contrato que había sido cuestionado por la nueva administración, la del señor Pedro Espadaro, y se aseguraba que ahora la municipalidad iba a asumir el control del tránsito en la provincia. Nuestro compañero Ayrton Luera está justamente con el alcalde para darnos más detalles de cómo es que ahora se va a verificar que los choferes no vayan a excesiva velocidad, no se pasen la luz roja, no cometan infracciones. Cuéntanos Ayrton. Así es compañeras, 11 y 59 del día de ayer, la municipalidad del Callao toma posesión justamente y el control de las vías del puerto Chalaco. Aquí a espaldas mías tengo yo también a las cámaras, el alcalde también está con nosotros, nos va a acompañar para darnos la información, pero tenemos a estas cámaras de tránsito, podríamos decir que las más odiadas por taxistas que transitaban justamente por las diferentes vías del Callao. Son estas cámaras compañeras que día a día dentro del distrito del Callao pues generaban cientos de papeletas. De la mano derecha también dos de las grúas que eran utilizadas justamente por la concesionaria para dicho fin, ¿no? Para multar a los transportistas, taxistas que justamente hacían uso de las vías del Callao. Bueno, estas camaritas compañeras han generado, nada más para que tengan ustedes una idea, 450 mil papeletas impugnadas durante los 16 años que tenía a su cargo esta concesionaria, ¿verdad? Y que el día de ayer a las 11 y 59 pues ya ha tenido su fin porque ha pasado a manos de la municipalidad del Callao. Nos acompaña aquí el alcalde Pedro Espadaro porque la pregunta que te haces tú también, Pamela, se la hacen todos los televidentes y taxistas también que nos están viendo a esta hora del día. Alcalde, muy buenos días. La primera consulta, ustedes ya han tomado, digamos, posesión de las vías. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer ahora luego de que ustedes ya han podido tomar el control de las vías? Muy buenos días. Bien, muy buenos días, Pamela y Claudia. A ver, en primer lugar, lo que ha acabado en el Callao son 16 años de abuso y de prepotencia, de imposición de estas multas o de este tipo de papeletas escondidas detrás de estos carros. Eso se acabó en el Callao. Bueno, evidentemente, se va a continuar con las sanciones que se tenga que dar a los malos conductores, pero de ninguna manera se va a realizar ya este tipo de engaño a los conductores para que a propósito puedan ellos ser sancionados con una multa. Ahora vamos a ver varios ejemplos de los que hemos estado hablando durante todo este tiempo y que lamentablemente 16 años que ha tenido esta concesión no han escuchado a los usuarios y a los vecinos del Callao y que lamentablemente se han impuesto papeletas, muchas de ellas abusivas, arbitrarias y en algunos casos hasta nulas. Así es. Justamente, compañeras, en este instante estamos ingresando al centro de monitoreo. ¿Para qué? Para mostrarles el estado justamente de las vías, ¿cómo se encuentran las principales vías como Sáenz Peña, por ejemplo, República de Panamá? Porque usted, alcalde, ha señalado que ha habido ciertas irregularidades durante, digamos, la generación de estas papeletas. ¿Qué irregularidades usted ha encontrado? Un ejemplo muy claro sucede aquí en la Cámara 108, que es la avenida Sáenz Peña. Esta avenida, esta parte de la vía ha sido reducida. Acá usted ve que ya el vehículo está pisando la ciclovía, ya es una infracción. Pero ¿qué ha sucedido? Acá han reducido a propósito la vía para que justamente este vehículo que no ingresa en toda la vía pueda inmediatamente infraccionar. Eso, por supuesto, es un abuso. Esa papeleta van a ser declaradas nulas de oficio. Aquí, por ejemplo, alcalde, la franja no se nota. La falta de señalización que era por parte de la empresa que tenía que realizar esta señalización que no se ha hecho, también aquí están obligando prácticamente a tener una papeleta sí o sí a los usuarios, a los vecinos. Algunas de las quejas también, por ejemplo, compañeras, recordemos, es que justamente estas señalizaciones no estaban bien indicadas. El alcalde tiene retorno, las está escuchando. Sí, gracias, alcalde. Para que esto nos quede claro, es decir, la empresa no solamente ponía las multas, sino que también pintaba las pistas, colocaba la señalética y todo para favorecer que se produzcan las infracciones. A ver, como hemos podido establecer, por ejemplo, muy claro en la avenida Sáenz Peña, y así vamos a determinar en otros lugares si se ha cometido lo mismo, lamentablemente, estas imposiciones de la multa, lo que están haciendo ahí es inducir a error al conductor, de manera tal que obligatoriamente reciba una papeleta. El fin que ha tenido esta concesión durante 16 años ha sido un fin lucrativo, no el fin de desterrar, por ejemplo, los accidentes de tránsito, no el fin de educar a los conductores. Aquí el fin, como pueden ustedes ver, ha sido absolutamente lucrativo. Eso, a partir de hoy, se acaba. Estas 125 cámaras que tiene ahora la Municipalidad Provincial del Callao, pasarán también a la seguridad ciudadana, para poder cuidar también a los chalacos. No teníamos una sola cámara que dejó la gestión anterior. A partir de hoy van a servir también para la seguridad ciudadana de los chalacos. Alcalde, permítame reiterarle la pregunta. ¿La empresa, además de tomar la foto papeleta, también se encargaba de pintar y señalizar las vías? ¿Eso no lo hacía la misma Municipalidad? Es correcto. A ver, dentro de las obligaciones de la empresa, la empresa tenía que darle la señalización adecuada a las diferentes intersecciones en la provincia, además del mantenimiento exhaustivo de cada uno de los semáforos. Y hay una serie de irregularidades que, lamentablemente, la empresa no ha cumplido con aportar, por supuesto, a la provincia y, además, por eso es que se ha quedado ya sin efecto el contrato a partir de las 00 horas de hoy. Ahora, si era una empresa irregular, que hacía cosas irregulares para tener un sistema perverso de imposición de multas, ¿por qué es que la solución en este momento para usted, señor Espadaro, es eliminar por completo el sistema? Si usted está reconociendo que el problema es la empresa concesionaria, ¿por qué no replantear el sistema con la finalidad de continuar de una u otra manera una suerte de orden, si es que fuera el caso en el distrito? ¿No lo cree usted así? Lo que hemos señalado es justamente que vamos a tener una reorganización y en el caso, por ejemplo, de estas papeletas o de esta imposición de papeletas que son abusivas van a ser apagadas y no van a ser tomadas en cuenta a partir de hoy. Eso es lo que estamos señalando. Lo que no podemos hacer, Pamela, Claudia, es dejar de lado las funciones que tiene la municipalidad para imponer multas a los malos conductores. Lo que no se va a tolerar, por supuesto, en el Callao es el abuso y la prepotencia, que eso es lo que estamos desterrando en el Callao. Alcalde, ¿va a haber un periodo de gracia? ¿Va a haber un tiempo de adecuamiento de las vías? ¿Se va a volver a analizar en qué punto se van a colocar las cámaras? Porque fotopapeletas van a tener que haber de todas maneras en algún momento. Yo le pongo un ejemplo clarísimo. En una vía que, por ejemplo, hay un horario restringido para un colegio, de lunes a viernes, en un horario establecido, por supuesto, hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, a las 2, 3 de la mañana, le imponen una papeleta por pasar más allá de 30 kilómetros. Los sábados, los domingos, que no funciona el colegio, también le imponen la multa. Eso también, por supuesto, es una multa abusiva, arbitraria, y por supuesto que también vamos a anular ese tipo de multas. Entonces, lo que vamos a hacer, por supuesto, es una reorganización, es una verificación que en cada vía se esté respetando los límites de velocidad, como establece el reglamento de tránsito, y por supuesto hacer una reingeniería absoluta en todo lo que significa este sistema. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso, alcalde? Porque la gente que está escuchando va a pensar, ¡Ah, ya no hay fotopapeletas! Entonces, me paso la luz roja, piso el acelerador, no me importa nada. A ver, el hecho de que nosotros hayamos asumido el control no quiere decir que esto será la ley de la selva. Aquí en el Callao se respetan las normas de tránsito y se van a respetar, se van a seguir respetando las normas de tránsito. Lo que no se va a hacer, y repito con claros ejemplos, es que vuelvan esas papeletas abusivas y arbitrarias y que inducen a error a los propios conductores. A ver, no va quedando claro, alcalde, la propuesta de reingeniería que usted quiere hacer más allá de las amnistías y demás. Creo que la pregunta ha sido clara. No solo cuánto tiempo va a demorar, sino qué más se va a hacer por finalmente generar un sistema que apunte al objetivo, al orden, a que se sancionen a los malos conductores. Deme dos ideas, en sencillo, de lo que va a ocurrir en el Callao a partir de la eliminación de las fotopapeletas. A ver. ¿Cómo no? Vuelvo a explicar. Primero no se está eliminando las fotopapeletas, lo estamos señalando claramente. Lo que estamos eliminando son las papeletas abusivas, arbitrarias. Si yo me paso la luz roja, evidentemente vas a tener una fotopapeleta porque obviamente estás cometiendo una infracción. No vamos a dejar de lado las sanciones drásticas que se tiene que dar a los malos conductores. Lo que no se puede dar es que nos asalten a los propios conductores induciendo a error, como lo hemos señalado. Va a haber una reingeniería. Acabamos de tomar recién el control. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esa reingeniería, alcalde? Cada una de las intersecciones, el tiempo que sea necesario para que este sistema sea el mejor y que además se pueda eliminar cada una de las intersecciones que están mal acotadas. Las papeletas mal acotadas. Aquí el tema es... ...de medio millón de papeletas que han sido reclamadas. Para eso hay un equipo ya especial de abogados que se va a abocar en estas semanas a resolver todas esas papeletas que han sido impugnadas y que tienen que tener una respuesta por parte de la Municipalidad Provincial del Callao. Eso ha quedado claro. Todo ese procedimiento administrativo. Eso queda claro. Usted nos está diciendo que la empresa era una empresa que favorecía y que quería finalmente poner fotopapeletas sin criterio alguno. Eso queda claro. Lo que aún genera duda... Y por supuesto lo que queremos es que haya una marcha blanca coherente respecto de un plan de acción que va a ser ejecutado y que tiene que ser de inmediato, alcalde. Porque si quitamos una cosa y vamos a poner otra no podemos jugar al prueba y error en medio de lo que significa el caos, la incidencia de accidentes, malos conductores y demás. Le deseamos suerte porque es lo que todos queremos.